Yo soy ahora el que cojo cruzado, entonces normalmente él lo que quiere es romper agarre ¡Pah! Eso es, para reiniciar, acción Entonces, ¿qué voy a aprovechar? Aprovecho que meto el cruzado y cuando va a romper, agarro de aquí y lo muevo igual ¡Uff! ¿Para qué? ¿Para cruzarme? Aquí ahora va ¿De acuerdo? Entonces, al tener yo esta manga, no tiene defensa Vamos otra vez Yo soy el que cojo cruzado, él va a romper, va, va, no, no se ha sacado ya Él agarra para romper agarre, yo cojo su manga y lo desplazo ya ¡Pum! Y antes de que rompa el agarre ya me meto ¡Pum! ¡Otra vez! Uno, dos, lo desplazo y me meto ¡Pum! ¡Pum! ¿Vale? Lago despacito ¿Dónde es este perfil? ¡Ahí! Despacio, hemos saludado ¡Pah! Agarre cruzado Él me va a romper, agarre, rompelo ¡Pum! ¡Eso es! Antes de que rompa el agarre ya estoy fijando yo aquí y desplazándolo Esto es lo importante ahora, abrir, empujar de aquí, tengo que meterme ahí, otra vez, vamos Evo, y vamos, vale, muchas gracias.